Hola, mi nombre es Nelcy Santos, me gradué en el año 2009 de la carrera técnico en laboratorio químico de ITCAFEPADE. Comentarles desde que el año que yo me gradué, la empresa Petenati Centroamérica me ha abierto muchas oportunidades. La carrera de técnico en laboratorio químico de ITCAFEPADE abre muchas oportunidades en el mundo laboral, ya que nosotros podemos incursionar, como es en este caso, en el área del mundo textil, ya sea en el área de control de calidad, color y muchas áreas más. Invitarles de que si ustedes quieren elegir una carrera para el futuro, pueden elegir la carrera de técnico en laboratorio químico que ofrece ITCAFEPADE.